Vamos a estudiar ahora cómo han sido los contratos de la muestra del estudio. Bueno, pues los contratos han sido 55 pliegos de contratos, 50 reguladoras de subvenciones en concurrencia competitiva y lo que tratamos de hacer es seleccionar con criterios de representatividad, representatividad de los distintos niveles de la administración y representatividad tanto de instrumentos de ejecución de gasto y luego también, muy importante, representatividad en ámbitos de intervención. No queríamos caer en el hecho de ir a buscar contratos en las cláusulas donde normalmente se utilizan. No, tratamos de buscar al menos dos ejemplos en función de los criterios de selección de muestra de ya las categorías utilizadas en las anteriores evaluaciones sobre la implementación de la ley o sobre los planes de igualdad que muy bien ha explicado Elena. Los contratos, bueno, pues hemos estudiado las cláusulas en todas las fases de procedimiento. Repasando un poco, las fases de procedimiento son el objeto, los criterios de admisión, los criterios de valoración para la adjudicación y los criterios de condiciones de ejecución, que son similares tanto en las subvenciones como en los contratos, salvo que cambia el nombre. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cuáles son los datos? Pues, aunque quisimos encontrar contratos con esta representatividad por ámbitos distintos de intervención, lo verdaderamente que encontramos fue que sí encontramos fácilmente al menos dos contratos por cada uno de esos ámbitos. Pero hasta llegar a completar cincuenta, pues la mayoría fueron contratos relativos a servicios, suministros, suministros fueron los que menos, perdón, medios, pero obras los que menos, y los ámbitos más abundantes fueron los de intervención, los denominados otros, que ahí hay un pupurri, pero los de intervención social y servicios sociales en un 20%. Los contratos que incluían cláusulas en el objeto fueron el 20%. Los de solvencia técnica ya bajan al 5%. Esto es porque la ley es bastante restrictiva en esto. La ley de contratos dice que para que haya cláusulas en la solvencia técnica tienen que estar completamente vinculadas al objeto del contrato. Y a veces, pues, para los órganos de contratación e incluso para los órganos que diseñan los contenidos y los objetos de los contratos, les es difícil argumentar esta conexión. También hay de lenguaje no sexista actuaciones de igualdad, es decir, aquellas propuestas que no incluyan lenguaje no sexista, actuaciones no pasarán a la selección. Prohibición de contratar. Fijaros que esto coincide con lo que decía Elena. De prohibición de contratar en los 50 contratos que hemos obtenido, no hay cláusulas de este tipo. ¿Por qué? Porque ninguna administración y ningún órgano de contratación tiene capacidad de incoar un expediente de sanción. Es decir, tú lo puedes pedir, ¿para qué? Pues para sensibilizar a las organizaciones, pero en el momento que una organización presenta un certificado de que no está en cursa en un procedimiento de sanción y no hay elementos por parte del organismo de contratación para comprobarlo, esto no se puede hacer efectivo. Entonces, no hay prácticamente empresas en las que ocurra esto. Mientras que sí, fijaros la diferencia con subvenciones de prohibición para concurrir el 78%. ¿Por qué? Porque en subvenciones hay dos posibilidades de prohibición para concurrir. Una, no estar en un proceso de sanción, pero hay otra, que es que un órgano responsable de gestionar los trámites de subvención sí que puede ver por las escrituras de constitución que una organización a lo mejor esté incurriendo en discriminación de su personal, porque todo su personal puede ser hombres. O porque a lo mejor la temática sobre la que trabaja incide negativamente en las relaciones de género. Entonces, eso sí que se puede hacer efectivo. Por eso tenemos este criterio. Luego, de valoración, hay un 16% en contratación, mientras que en subvenciones hay un 66%. Esto también tiene que ver con la restricción de la norma. Y de condiciones de ejecución hay un 82%. ¿Por qué? Porque la ley, el artículo 22 de la ley 2005 de igualdad, sí que habla de las posibilidades de incluir condiciones de ejecución en los contratos. Es mucho más fácil, es mucho más flexible hacer una conexión entre el objeto del contrato y estas cláusulas. ¿Por qué? Porque se valora, no solamente se valora la relación directa con el objeto del contrato, sino que se valora que, la ley te lo permite, que tú puedes evaluar cómo es la producción del servicio o de la obra que tú estás contratando. Y detrás de esa producción hay una empresa y detrás de esa empresa hay un personal. Y entonces se valora que ese personal encargado, por supuesto, de ese servicio, esté contratado en unas condiciones y en una calidad de empleo básica que son las determinadas por estas cláusulas. O haya una posibilidad de, si hay que contratar a una persona, se pueda contratar a una mujer. Esto queda claro. Sin embargo, en la obligación de subvenciones hay menos. Luego, fijaros que los contratos que tienen ambas cláusulas son 7%, mientras que cláusulas de obligación y valoración en subvenciones hay un 42%. Por ejemplo, vemos que un contrato de la comunidad autónoma vasca en el objeto ha dicho contratación de un servicio de producción de contenidos audiovisuales y retransmisiones en directo con perspectiva de género. Fijaros que un objeto que podría ser bastante genérico para, de alguna manera, garantizar la legalidad del resto de las cláusulas, han incluido con perspectiva de género. Y ya con eso, ya estás favoreciendo a que el proceso no incurra en no respetar principios de transparencia o principios de publicidad o principios de igualdad de oportunidades entre las empresas licitantes. Esto es muy importante para que lo tuvierais claro. Luego, de admisión, pues que haya un plan formativo para el personal a su servicio, especialmente en materia de víctimas de violencia machista e igualdad entre mujeres y hombres. Este contrato no lo he verificado, pero seguramente que para tener este criterio de admisión seguramente que el objeto de contrato era algo que tuviera que ver con servicios, por ejemplo, para directivas de violencia de género, que normalmente, claro, la empresa con la que quieres contratar tiene que tener esta experiencia. ¿Por qué? Porque como Administración Pública buscas no solo el mejor precio, sino la calidad, es decir, responder con satisfacción a las necesidades tanto de hombres y mujeres. criterios de valoración en la adjudicación. Este también es interesante porque, en principio, podría ser neutro y, sin embargo, ya la propia Administración dice no. Yo quiero torneos para deportistas con licencia federada y valoran hasta 15 puntos que la promoción se haga de las disciplinas de categoría femenina y o de menor grado de implantación. Es una cláusula inteligente del Ayuntamiento de Nosti. Y luego ya, pues, criterio de condiciones de ejecución, que son las que más abundan, es la empresa contratista de más de 250 trabajadores. Aquí lo que está incidiendo es que, en una obligación, oiga, es que… Ahí no estás incurriendo en igualdad de oportunidades. Es que esta empresa tiene que tener eso sí o sí, porque por ley lo tendría que tener. ¿Por qué hay más incidencia en las cláusulas de subvenciones? Los temas elaborados por las subvenciones muestran más potencialidades para la adopción de cláusulas de igualdad. En principio, sí, porque además por nuestros estereotipos de género pensamos las subvenciones, conceptos sociales, etc. Sí, pero ¿qué pasaría si estudiéramos más en profundidad aquellas subvenciones que se dan a empresas para que inviertan en I más D más I? Hay cláusulas de género en estas, en las otras, en las que tienen que ver con incidencia en colectivos más vulnerables, en situación de vulnerabilidad sí, pero esos temas posiblemente, como hemos visto antes, no son los temas en los que surgen a la hora de obtener al azar ciertas subvenciones. Mayor sensibilización, formación y experiencia en igualdad del personal que gestiona subvenciones, por lo mismo, porque entendemos que se dedican más a los intereses, a promover proyectos de interés social. Y la presión, esto también es importantísimo, la presión del sector empresarial para una aplicación moderada de las cláusulas es mayor que la ejercida en el tercer sector. Aquí alguien me hablaba del miedo que tienen algunas administraciones a tener un proceso desierto. ¿Por qué? Porque las empresas a lo mejor no cumplen con ciertos criterios de igualdad. La normativa en la contratación es más restrictiva, que ya lo he explicado anteriormente, y el mayor peso económico que supone la inversión en contratos en el caso de esas ocasiones juega a favor de atender de modo particular las cláusulas sociales. Cláusulas sociales, una reflexión que quería recoger de una de las entrevistas. Es esencial interiorizar y transmitir el mensaje de que la inclusión de cláusulas de igualdad es legal, responde a una demanda social, su aplicación, esto es fundamental, es posible y genera beneficios. Volvemos otra vez a la búsqueda de la mejor oferta económica que produzca unos mayores beneficios. Concienciar de que el fin no es la prestación de los servicios al mejor precio, sino la mejor calidad. Bueno, eso también consideramos que puede ser interesante, que es cómo hemos clasificado los contenidos de las cláusulas. Los hemos clasificado en estructurales, estructurales que equivalen a lo que se ha dicho aquí, que es las transformaciones de género. Aquellas que inciden en las transformaciones reales de género, en las estructuras, que tienen que ver con las relaciones laborales, que tienen que ver con los cambios en nuestro inconsciente colectivo, que también se ha hablado, los estereotipos de género, las relaciones de poder, etc. Y luego, los procedimentales, que son las que más abundan, diagnóstico de necesidades, servicio incluyente, es decir, el enfoque de género. Y las que más, 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 más abundan son las que también se ha dicho aquí, las instrumentales. Las instrumentales es con qué. Se utiliza el lenguaje no sexista, se utiliza equipos con experiencia, se utilizan equipos paritarios, que eso no significa que se asegure el enfoque de género, se utilizan los datos desagregados. Los datos desagregados parece que es pecata minuta, pero sin estos datos desagregados nunca podremos tener diagnósticos que nos identifiquen las necesidades reales de nuestra población, las necesidades de hombres y mujeres, y nunca podremos dar servicios de calidad si no garantizamos que se responde con criterios de satisfacción a esas necesidades. Aquí, bueno, ejemplos. Las encuestas, fijaros que llegamos a 162 contactos y nos contestaron 75 encuestas, 56 mujeres y 19 hombres. También es verdad que, fijaros, el nivel de participación de los hombres fue bastante alto, teniendo en cuenta que fueron 30 los que se contactaron. Bueno, 66 fueron técnicas de igualdad, 16% son personal técnico de áreas de intervención, los que detectan la necesidad, los que diseñan el objeto, y 18 son los que se encargan de iniciar y tramitar el expediente, es decir, órganos administrativos de contratación y también órganos jurídicos, porque son los que se encargan en determinar si esas cláusulas con las que se tienen que pelear normalmente los agentes de igualdad, para eliminar algunas de las barreras que a veces son legales de verdad y a veces son barreras inconscientes de conocimiento, de formación, etc. La percepción favorable y muy favorable del posicionamiento del personal está en un 60%. Yo aquí, de la Administración Pública, aquí lo que quiero es romper una lanza por lo que hoy se ha visto aquí, el gran apoyo del más alto nivel de la Administración Pública vasca en este tema, en la temática de la igualdad y en todos los ámbitos en los que se puede intervenir. Entonces, bueno, me gustaría ver que esto es un ejemplo de que esta percepción favorable responde a una realidad. Las mujeres son más críticas que los hombres y también es más crítico el personal técnico, siendo el personal involucrado directamente en la tramitación quien es menos crítico. Información y documentación. La información y la documentación se destacan como el mejor instrumento para la inclusión de cláusulas. El conocimiento sobre orientaciones y regulaciones se ha mencionado en el 73%, pero fijaros, se menciona esto, pero luego en reto se dice que hay que seguir profundizando en este conocimiento. Es unánime el papel impulsor y asesoramiento tanto de Macunde como de las técnicas de igualdad. Esto también me gustaría reflejarlo para, muchas veces, aunque tengamos esos impulsos y esas energías, a veces, pues claro, nos frustramos porque no vemos avances, que sí que con estas evaluaciones se ven, pero en el día a día es como ver crecer un bebé, ¿no? Parece que nunca crece, pero pasan los años y tenemos un niño que ya prácticamente, entre comillas, está entrando en el bachillerato, una niña. El 84% de las mujeres piensa que la igualdad está relacionada o muy relacionada con el ámbito de intervención para el que trabaja, siendo los hombres los que contestan en menor medida. Esto es un poco lo que viene a corroborar que hay veces que personas que trabajan en distintos ámbitos a los que tradicionalmente se han incluido en las cláusulas tienen esa ceguera al género que hay que seguir trabajando para poner esas gafas de moradas. Las técnicas de igualdad indican que es el 100%. O sea, que absolutamente en el 100% de los ámbitos de intervención es pertinente la inclusión de la igualdad. Y yo estoy completamente de acuerdo en eso. Ya sea como usuarias de los servicios o ya sea como personas que van a producir esos servicios. Entonces, siempre, siempre va a ser pertinente. Bueno, acerca del seguimiento, que esto es el caballo de batalla y sin el cual todas estas cláusulas se pueden en un futuro… Está muy bien hasta dónde hemos llegado, ha sido un nivel, hemos evolucionado, pero ahora ya nos tenemos que poner a saco con el tema del seguimiento. Quizá en los criterios, dice una persona, quizá en los criterios muy específicos sí se realiza el seguimiento. Es decir, cuando se hacen carreteras, por supuesto que se hace el seguimiento de los kilómetros, por supuesto que se hace el seguimiento de cuántos coches o cuántas personas se están beneficiando de estas líneas de comunicación. Sin embargo, las cláusulas de igualdad todavía hay que trabajar, todavía siguen estando en segundo plano. Y esto yo creo que es algo común. De hecho, por ejemplo, cuando se valoran las cláusulas de igualdad, la valoración puede llegar a ser un 5% y a veces se comparte con otras cláusulas sociales, incluso con la cláusula del lenguaje, del idioma de la euskera. Es decir, que al final la igualdad… Y a veces se comparte y no se especifica cuánto de cada uno se puede dar a esta valoración. Las barreras han sido ausencia de modelos de inspiración y formación. Es decir, yo creo que tenemos mucha formación, pero quizás a lo mejor lo que más se demandaría serían los intercambios de experiencias, ver qué están haciendo otras personas. Porque a veces nos dejamos llevar por las inercias y el bosque no nos deja ver el total del paisaje. La dificultad del posterior seguimiento, el desconocimiento de la cobertura de la normativa, la falta de voluntad técnica. A veces, bueno, esto es en aquellos ámbitos que hemos dicho que todavía hay cierta… Yo diría que ya no ceguera, a lo mejor lo podría decir cierta miopía. Con unas gafitas a lo mejor se soluciona. Falta de voluntad política o de cargos políticos, un 25% no es mucho, teniendo en cuenta que el impulso político es fundamental. Y luego esto, el temor a que el contrato se quede desierto. Y a veces hay una lucha entre los órganos de contratación y los técnicos encargados de la intervención, el personal técnico. Factores de impulso, sustento jurídico. Ya hemos visto que es clarísimo. Yo os puedo asegurar que absolutamente todos los organismos que hemos estudiado tienen un ámbito de cobertura jurídico. Ya sea por instrucciones, ya sea por acuerdos, ya sea por normas, absolutamente. Entonces, eso es muy interesante. Es curioso que sea el 51% porque realmente de los grandes organismos de la administración pública todos lo tienen. El compromiso institucional, bueno, y además la ley, fijaros, la ley de igualdad se publica y es completamente transparente y obligado a cumplimiento. El personal técnico sensibilizado y motivado, las tareas de sensibilización y transmisión de conocimientos y procedimientos y guías. Para esto también me gustaría destacar la página web que tiene a la disposición de todos los agentes y las agentes, emacunde en esta materia. Acerca de los beneficios. Una reflexión. La gestión pública no solo ha de previsar la mejor oferta económica, sino que ha de vicular soluciones para reducir brechas de género y alcanzar altas cotas de igualdad. De igualdad. Beneficios. Bueno, la eficacia. Son eficaces en 84% porque tienen un carácter ejemplificador y de efecto multiplicador. Aquí se ha visto con las evaluaciones que cada vez más se está capilarizando el tema de la igualdad. También se ha visto que cada vez más son más comprometidas, independientemente de que todavía quedan un poco, y que se llega más a la respuesta de necesidades de mujeres y hombres. Sin embargo, son eficientes en un 5%, un 4%, porque claro, es muy poco, pero por la ausencia de seguimiento. Las limitaciones de la norma son menores de las que parecen. Vuelvo a decir lo mismo. Hay que, de alguna manera, motivar a las personas a pensar que son fáciles y, además, no son costosas. Incluso pueden producir un beneficio económico. La aplicación de las cláusulas no ha de ser considerada como un fin. Esto también es muy importante. O sea, muchas veces se confunde el cumplimiento de la ley. Bueno, yo ya tengo aquí las cláusulas, ya estoy cumpliendo la ley, yo aplico cláusulas. Y esto, las administraciones que tienen seguimiento de estas cláusulas, fundamentalmente lo tienen basado en cómo se está desarrollando la instrucción, la norma foral, cómo se están aplicando las cláusulas. No qué impacto se está produciendo, que ese es el siguiente paso. La ejecución, pues, bueno, como veis, es muy importante. Casi todas las organizaciones han empezado a trabajar a partir del acuerdo sobre la incorporación sobre criterios sociales y ambientales de la comunidad autónoma de Euskadi. Y, a partir de ahí, 2010 empieza a trabajar Álava, 2013 Vizcaya y Guipúzcoa también empieza a trabajar en 2010 con diferentes niveles de desarrollo. En este momento me atrevería a decir que quien más ha avanzado, la administración, todos, de verdad, además es que no hay procesos perfectos. Todos tienen partes más positivas, partes menos positivas, pero todas tienen mucho de lo que aprender. Por lo tanto, yo les animo a compartir las experiencias. Pero sí que diría que la Diputación Fraal de Guipúzcoa sí ya está trabajando en el marco de sus grupos de coordinación en establecer procesos claros de seguimiento y evaluación del impacto de estas cláusulas y de la verificación. Recomendaciones. Bueno, esto es un decálogo y ya acabo. Determinar las brechas de género sobre las que incidir y fijar prioridades. Por lo tanto, es muy importante siempre lo que hemos dicho antes, los datos desagregados por sexo, los diagnósticos y la justificación clara. Como decía también mi compañera, hay veces que se hacen medidas, incluso con un diagnóstico, que no encuentras para nada indicadores que justifiquen esas medidas, porque o no hay medidas o no se ha hecho adecuadamente. Diversificar las cláusulas para que incidan en las brechas de género, en las ya tan explicadas transformaciones de género. Detectar necesidades de formación especializada o sectorial, también, o sea, ya no lo generan. Involucrar en la formación a la totalidad de género, reforzar el papel de las técnicas de igualdad y de las comisiones creadas. Yo creo que es más a través de la visibilización de ese papel y que verdaderamente se las respete como organismos de consulta y de asesoramiento. Habilitar espacios de intercambio a través de los distintos ámbitos y, sobre todo, de las unidades de coordinación. Conseguir que la igualdad sea una variable de primer orden en todas las áreas y, luego, ya tres recomendaciones claras. Desarrollar sistemas de verificación con recomendaciones precisas y herramientas. Y dotar, bueno, esto se quedaría en papel mojado si no hay recursos humanos y presupuesto para este seguimiento. Y ya, pues bueno, como última recomendación, quizás uno de los desarrollos de la ley podría ser el seguimiento de cláusulas.